¿Qué es el evento electoral del día de ayer, domingo 3 de julio? Para efectos de los resultados del evento electoral del día de ayer, domingo 3 de julio, en el que estuvo en juego la gubernatura del Estado de México, los sondeos electorales favorecían al PRI en primer lugar, al PRD en segundo y al PAN en tercero. Sin embargo, los sondeos electorales se quedaron cortos. Existe una parte donde se habla de que algunos de los encuestados esconden su intención de voto, y eso habla de un 10%, sin embargo, el 30% que se manejaba llegó a duplicarse. Seguramente la operación de Enrique Peña Nieto y su equipo muy pesado en el Estado de México lograron hacer esta maravilla, pero también contribuyó muchísimo la desesperanza y la decepción de que hubo la alternancia en el poder, pero no hubo la transición. Los panistas se dedicaron primero a gobernar con lo que pudieron, porque no tenían los medios ni los elementos, y luego a inventar funcionarios para que hicieran su trabajo, y después el gran índice de corrupción e impunidad. Los votantes mexiquenses se la cobraron, y se la cobraron bien, porque había bastiones azules que fueron con el efecto Fox y que se quedaron azules, pero ya nunca más ese color volverá a estar, dado que su forma de gobierno es una forma conservadora y es una forma que no va con el desarrollo de México. Nosotros estamos analizando la situación del PRD en el Estado de México, donde tuvieron bastiones también enormes, NETSA, 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 HALCOYOT, y otros municipios, pero a pesar de la presencia de AMLO, a pesar de la presencia de todos sus funcionarios, simplemente ya el PRD tampoco significa nada, por su forma de gobernar, de donde incluso han habido tantos millonarios como los del viejo y hegemónico PRI, ya desaparecido, del que esperamos que Peña Nieto no devuelte en U, sino que de la alternancia pase a la transición política que tanto le hace falta a este país para el desarrollo ciudadano. ¡Gracias!